La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad a nivel mundial. Estetococcus neumoniae, el neumococo, había sido, hasta la reciente pandemia por SARS-CoV-2, el principal agente teológico de la neumonía adquirida en la comunidad. A pesar de que disponemos de múltiples técnicas diagnósticas, a día de hoy no somos capaces de identificar el agente teológico de la neumonía hasta en la mitad de las ocasiones, por lo que es importante obtener test diagnósticos que sean más sensibles, más específicos y nos permitan optimizar el diagnóstico de la neumonía neumocócica y de la adquirida en la comunidad. El objetivo de nuestro estudio fue mejorar el diagnóstico de la neumonía neumocócica y para ello, ¿qué hicimos? Determinar el gen LITA, que es un gen que está en la cápsula del neumococo, el gen de la autolisina, mediante una PCR que obtuvimos de sangre de nasofaringe y de orina. Para ello, hicimos un estudio prospectivo en nuestro centro, el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, en el que incluimos a todos los adultos que vinieron de manera consecutiva al servicio de urgencias con un episodio de neumonía adquirida en la comunidad. A todos los pacientes les hicimos los test diagnósticos convencionales y las técnicas moleculares mediante determinación del gen LITA por PCR. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? En total incluimos 133 pacientes y de ellos la mitad tuvieron un diagnóstico de neumonía neumocócica. En primer lugar, destacar que las técnicas de determinación del gen LITA mediante PCR obtuvieron más diagnósticos de neumonía neumocócica que los métodos convencionales. Los métodos de determinación del gen LITA mediante PCR consiguieron diagnosticar un 87% de los episodios de neumonía neumocócica frente a un 60% de los diagnosticados por métodos convencionales. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Es más, los métodos de determinación del gen LITA consiguieron diagnosticar un 40% de los episodios de neumonía neumocócica que no hubiesen sido diagnosticados mediante métodos convencionales. La prueba más prometedora fue la determinación del gen LITA en nasofaringe que por sí sola consiguió diagnosticar el 62% de los episodios de neumonía neumocótica y además nos permitió cuantificar la densidad de colonización nasofaringea mediante neumococo y establecer un punto de corte que diferencia entre enfermedad por neumococo o colonización. Además vimos cómo la carga bacteriana de neumococo en sangre mediante la determinación de gen LITA se relaciona con la gravedad de los episodios evaluada tanto por los índices de severidad PSI CUR65 como con los días que el paciente tarda en alcanzar la estabilidad clínica. Para concluir decir que el uso de las técnicas de PCR que identifican el gen LITA permitió mejorar el diagnóstico de neumonía neumocócica frente al uso de los métodos convencionales. La prueba más prometedora es la determinación del gen LITA en nasofaringe que además nos puede permitir hacer un diagnóstico precoz de la neumonía neumocócica lo que nos ayudaría a realizar un uso prudente de los antibióticos.